Está por acá Natalia Rivera. Natalia, bienvenida, porque este tema, le decía, lo hemos estado anunciando desde que abrimos, van a castigar con hasta 10 años de cárcel a quienes adulteran bebidas en cualquier establecimiento o fiesta en Sonora. ¿Qué opina usted? Ahorita me voy con los comentarios. La autora es la diputada Natalia Rivera. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida, buenos días. Muy bien, Luis Alberto. Muy buenos días. Hermosa historia que me presidió. Qué bonita, ¿verdad? Sí, cómo no. Y con el gusto de saludar, de saludar a tu audiencia. Y sí, efectivamente, Luis Alberto, no hace mucho tiempo. El año pasado estuve aquí. El tema de cómo se estaban adulterando las bebidas era muy vigente. Fue en octubre del año pasado. En octubre fue tanto tiempo. El tiempo ha pasado muy rápido, exactamente. Bueno, has venido con otros temas, hemos entrevistado. Pero oye, yo pensé que había sido en enero o febrero. No, fue en octubre del año pasado que inició esto, con muchas historias de abuso sexual, de intentos de abuso sexual. Muchísimo. A partir de que, pues, echaban estas sustancias. Hay alrededor de 67 sustancias que pueden utilizarse con el propósito de mermar la voluntad, de mermar la capacidad de juicio y abusar sexualmente. Muchas veces no se llega al abuso sexual porque la red de amigas o amigos los protege, pero lamentablemente en muchos casos sí. Bueno, decirte, Luis Alberto, que todo este esfuerzo ya generó un muy buen resultado. Somos el único Estado en el país que tiene un tipo de delito para castigar este hecho jurídico. Le vamos a llamar, a partir de que se vota esta iniciativa que fue este jueves, se llama Sumisión Química. ¿Por qué Sumisión Química? Porque a una persona la puede someter físicamente, una arma, la marras, la fuerza, o la puede someter químicamente a través de estas sustancias. Por eso se llama Sumisión Química. Y es, lo comete cualquier persona que de manera subrepticia, por intimidación o engaño, haga que otro consuma alguna sustancia psicoactiva con el propósito de mermar su capacidad de juicio. Tendrá una penalidad de 4 a 10 años de cárcel. Y si quien lo comete trabaja en el establecimiento, o sea, tiene una posición de ventaja, será una penalidad 50% mayor. O sea, puede llegar a 15 años de cárcel. Por adulterar, por echarle algo, su misión química, algo que pueda llevar a perder la memoria, la conciencia, perder, ¿cómo se dice? En ese momento cuando muchos testimonios, me recuerdo, empezamos a sacar nosotros historias de mujeres, por el primero en anonimato, después por, pues no se atreven a denunciar. Y a mí me llegaron, por ejemplo, de estudiantes que conocí que me dijeron, oye, me pasó esto y esto otro. A mí me contaron, terrible, o sea, eso es verdad. ¿Cómo se da el acto y cómo estimular a que la denuncie, no? Porque eso es lo importante, ¿no, Natalia? Sí. Que se denuncie, porque una cosa es que se haga y no se dice. Y estoy seguro que muchas mujeres fueron víctimas de esto. Sí, y fíjate que lo que tocas es muy importante, tocas dos temas muy importantes. El primero, que las muchachas, que las jóvenes, que los jóvenes sepan que es un delito. Porque cuando esto sucede hay confusión. Oye, sí, tome tanto, de verdad sí me emborraché. Aparte, no, el borrachazo era hasta un motivo de carrilla, de burla. Fue un borrachazo, no, fue un delito. Te adulteraron, cada quien sabe cómo se pone con un trago, con dos tragos. Si eso es anormal, es que tu bebida está adulterada. Y hay que poner la denuncia. Y aquí viene, digo, estamos empezando el camino. Porque aquí viene una segunda parte muy importante. Que la Fiscalía General del Estado esté preparada para las investigaciones que deberán venir con estas denuncias. Deben prepararse los laboratorios, deben precapacitarse y prepararse a los agentes del Ministerio Público que van a recibir las denuncias. No revictimizarlas, no hacerlas sentir que porque estaban en un antro estaban haciendo algo incorrecto. No hacerlas sentir que porque bebieron una bebida alcohólica estaban haciendo algo incorrecto. Por el contrario, tratarlas como lo que son, como víctimas. Y recordar que hay sustancias que duran en el cuerpo solo 12 horas. La ventana no es muy grande para la denuncia. Por lo tanto, deberán estar preparados para recibir la denuncia, tomar rápidamente las muestras, procesar las muestras e iniciar el proceso de investigación. La ley existe. Ahora hay que hacer que esa ley en las instancias correspondientes esté correctamente aplicada. Qué fuerte. Es decir, digo, todo lo que describías. Entonces tendría que ser casi casi en el siguiente día. O tendría que pasar, no sé, si alguien, me decís el efecto, pero no sé, Natalia. Si a alguien le ocurrió eso y va meses después, un año después, ¿prescribe? No prescribe, porque la prescripción es la media entre la suma media entre la penalidad menor y la penalidad mayor. No habrá prescrito. Lo que sí es que será muy complicado identificar, porque la prueba mayor es la presencia de la sustancia en el cuerpo. Y son 67 sustancias. Muchas de ellas las tenemos en casa. Muchas de ellas son ansiolíticos que están en cualquier farmacia casera. Pero sí es muy importante, por eso es todo que tú abres la posibilidad de hablar de esto en tu programa. Es decirles que pueden denunciar, que deben denunciar rápido, que en cuanto sean víctimas del delito deberán acudir para que tomen sus pruebas y para que este delito pueda ser investigado y sancionado. Oye, Natalia, y ahí pudiera entrar también de que a lo mejor no es para cometer un delito sexual, pero sí se habla de que hay algunos establecimientos de que adulteran bebidas para que la gente, no sé, siga comprando. Cualquier tipo de químico, aunque no lleve a lo sexual, se puede denunciar, por ejemplo. Fíjate que esto es bien importante, Luis Alberto, porque Puebla legisló, pero solamente como una agravante de un acto sexual. O sea, allá en Puebla este tipo de delito por sí mismo no se castiga, sino hubo un acto sexual y aparte te drogaron, es una agravante. En el caso de Sonora es un delito por sí mismo. En materia penal la tipicidad del delito es muy importante y que el hecho jurídico esté perfectamente adecuado a la tipicidad del delito. En Sonora es un delito por sí mismo. Independientemente de cuál sea el propósito por el cual adulteraron tu bebida, el solo hecho de que adulteren tu bebida se llama sumisión química. Está abierta entonces. Y son hasta 10 años de cárcel a quien adultere la bebida. ¿Qué opina usted? Ahorita los leo. Natalia, ¿algo más que no te haya preguntado? ¿Que quieras agregar del tema? No, pues agradecerte y comentar que también en esta iniciativa se contempla y así se aprobó que los establecimientos tomen medidas, que tengan protocolos de atención a las víctimas y que le ofrezcan a los consumidores mecanismos físicos para proteger sus bebidas, tapaderas para sus vasos, tapaderas para sus copas. De tal suerte que también podamos prevenirlo. Y también es un acto de conciencia de cuidar cada quien su trago, pero también de que los establecimientos ofrezcan elementos para que cada quien cuide lo que está tomando para que por algún tercero no sea adulterado. Claro, y siempre hay que ver con quién vas, ¿no? Con quién vas a salvar, digo, los amigos. Eso sí es cierto. Hay historias muy sensibles y hay que darle muchos seguimientos. Si usted conoce casos, hay que denunciar y apruebe esta. Ya está. Ya la ley entra en vigor, ¿verdad? La ley está aprobada. Estamos esperando que se publique. Ahorita estoy en el proceso de visitar a las autoridades que van a concurrir en acciones para entregarles la iniciativa y decirles que hay que prepararnos porque este es algo nuevo. No existe en el país y tenemos que ser punta de lanza y hacer que pase de ley a acciones. Me dice Omar Valderrama, el director de Amor y Convicción. El problema es que la misma naturaleza del alcohol te produce sumisión de conciencia y más en jóvenes menores de 23 que por su desarrollo cerebral son propensos a desconectarse de su realidad inmediata, ¿sí? Pues el tema es amplio, ¿no? Que es así el alcohol y ojalá que sigan metiéndose esos temas, Natalia. Sí. Es bueno que traes esa agenda. Es importante. Hay que seguirle. Hay mucho que hacer con eso. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por este espacio para poder compartirlo. Hay mucha oportunidad. Sigamos visibilizando. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia.